La diputada Victoria Donda contra el presidente, una vez más el ANSES está en la mira. Aquí en este programa ya varios trabajadores y delegados gremiales del ANSES vienen denunciando también lo que ellos sostienen que puede ser el camino a un vaciamiento, a volver al régimen de la jubilación privada. Y Victoria Donda, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué es lo que has denunciado en las últimas horas? Bueno, nosotros lo que denunciamos es precisamente que el Fondo de Garantía de Sustentabilidad del ANSES vendió acciones de Petrobras y de Solvay Indupa para beneficiar o aparentemente beneficiando a empresarios amigos como Midlin, que además suena mucho en muchos otros casos. En el caso de Solvay Indupa es uno de los grupos empresariales, es uno de los empresarios que más ha aportado a la campaña de Macri. Y esto realmente nos preocupa porque es hacer política, es hacer política de amigos, es hacer capitalismo de amigos, que tantos nos quejábamos, con la plata de los jubilados. Entonces creemos que la justicia tiene que investigar, que es muy preocupante que se esté financiando el Fondo de Sustentabilidad. Ahora, Midlin justamente le acaba de comprar IEXA a Calcaterra, en una operación que muchos dicen tiene olor a testaferro, ¿no? Y ahora también que compra acciones del ANSES. Compra acciones de Petrobras Argentina que eran del ANSES. Y además las compra en el momento más bajo de cotización de esas acciones. Un mes después las acciones suben exponencialmente y de forma realmente llamativa. Primero compra Petrobras Argentina a la empresa que está a Petrobras Internacional. Y además, no sé si es gracioso, pero bueno, lo llamativo es que para poder comprar Petrobras Argentina, Petrobras Internacional y PF, que era una de las competidoras de Pampa Energía, le presta la plata. Claro. Todo redondito. Ahora, ¿ustedes ven detrás de esta maniobra un intento de vaciamiento de ANSES? Nosotros lo que vemos detrás de esta maniobra es una forma de beneficiar a grupos empresarios amigos y que han colaborado, bueno, en el caso de Solvay, es claramente, y público, ha colaborado en la campaña. ¿No se está prohibiendo este tipo de operaciones? O sea, si lo vemos cuando vemos lo de Avianca, si vemos lo de Macker, si vemos todo este tipo de situaciones, cuando fue lo de la compra doble futuro, ¿no se está repitiendo? Se están repitiendo, sí, por eso nos parece que es muy preocupante y por eso nos parece que la justicia tiene que intervenir. Y que si hay algo que tenemos que aprender como argentinos es que no tenemos que esperar 12 años para ver qué es lo que está pasando. Claro, bueno. Porque si no, después nos sorprendemos y decimos cómo es que nadie hizo nada. Bueno, acá estamos planteando lo que está pasando. Si nadie cuestiona la legitimidad de origen del gobierno, lo que se cuestiona es lo que está haciendo. Pero que nadie, ¿no está en cuestionamiento eso? Nadie cuestionó eso. Por eso mismo digo. Y hay otro problema. Este gobierno subrió denunciando una cantidad de operaciones. Por ejemplo, que el ANSES, en tiempos de Kicillof, vendía bonos en dólares para bajar el precio del Blue, lo cual desfinanciaba naturalmente al ANSES. Y podía beneficiar a algún grupo que compraba barato y esperaba una devaluación. Ahora ellos están haciendo lo mismo y peor. Es decir, se está prolongando una práctica. El otro aspecto que estamos viendo nosotros es que el blanqueo de capitales trajo unos 110 mil millones de pesos. Sí, no los trajo. No los trajo, los blanqueó. Claro. Aparecieron pero no vinieron. Solo unos 10 mil se han aplicado a los fondos del ANSES, a pagos del ANSES. Los otros 100 mil se han suscrito en bonos que empezamos con la bicicleta a los jubilados. Por eso ahora se denuncia que no le están pagando la reparación histórica. Hoy salió en el diario La Nación un informe que la reparación histórica es un fracaso. No se está pagando. Es un fracaso. No se está pagando la reparación histórica y lo que hay que plantear es nosotros, el eje de nuestra denuncia, por supuesto nos preocupa. Si el bono que compró Oderbrecht era de 3,47 y al otro día subió a 3,67, que parecen centavitos, pero esos centavitos se terminan transformando en millones de pesos. El eje de nuestra denuncia es que acá se viola la ley que ellos mismos votaron cuando votan la ley de reparación histórica. ¿Por qué? Porque la ley de reparación histórica, como regla general, prohíbe la venta de las acciones del Fondo de Sustentabilidad. La ley de reparación histórica prohíbe la venta y pone algunas condiciones. Dice, bueno, tiene que haber una oferta pública, no tiene que ser perjudicial para el fondo. Igual la historia, cuando se votó esa ley, lo que se decía desde la gente que no acompañaba el proyecto era justamente que se iba a atacar el Fondo de Sustentabilidad. Claro, sí, se atacó el Fondo de Sustentabilidad, pero ponía algunas condiciones y esas condiciones están en la ley y hay que cumplirlas. Eso es lo que planteo. Porque aquellos que vienen defendiendo la República, las instituciones, las leyes y que se rasgan las vestiduras en cámara, cuando estas cosas no aparecen, se meten abajo de la mesa y no dicen nada. Y acá hay que empezar a decir las cosas como son. Si la ley dice que vos no podés perjudicar a los jubilados menguando el Fondo de Sustentabilidad, no lo tenés que hacer y es lo que están haciendo. Hoy hablamos, me disculpe un minuto, porque hay que, la verdad, que hay que darle la derecha y crédito a las personas que en su momento dijeron las cosas como son. Cuando empezaba a tratarse en el Parlamento esta ley de reparación histórica, el señor Miguel Fernández Pastor, que en algún momento trabajó en el ANSES, que es un previsionalista y que sabe mucho del tema, sabe mucho, planteó una denuncia incluso, y él anticipó que iba camino al fracaso, que todo era ñanga pichanga, esta ley de reparación histórica. Esta mañana hablamos con Fernández Pastor y esto nos decía. Más que un fracaso yo diría es una farsa, porque en realidad el objeto nunca fue resolver el problema de los jubilados. La cantidad de juicios se ha incrementado, lejos de disminuir, ha incrementado. No se ha pagado ni una sola sentencia de las que efectivamente correspondía pagar. Y lo único que se pagó fue un pequeño reajuste que, en mi opinión, los datos que trae hoy la Nación son todavía un poco exagerados. Porque las estadísticas reales no superan los 628.000 personas que han pagado. ¿Cómo llegan ese número que da el jefe de gabinete con una cantidad que ronda los 200 y pico de mil personas, de los cuales ninguno de ellos cobró más de 50 pesos? Por lo tanto, de reajuste no tiene absolutamente nada. Bueno, hubo casos que compraron 20 pesos a algunos jubilados. Sonia, le son buenas noches. Sonia, te querías decirle también. Sí, porque nosotros en su momento, cuando se trató esta ley desde Cetera, denunciamos lo que significaba. Esta ley era una estafa desde el principio. Nosotros se lo hemos dicho a los legisladores de las distintas bancadas, que esta ley no solo iba a usar los fondos de lances, sino que también estaba destinada a destruir las cajas previsionales en las provincias. La ley dice algunas cosas con las que se hizo propaganda, como por ejemplo la famosa cuestión de la reparación histórica, que en ningún momento lo cumplió porque justamente los jubilados, si uno mira a los jubilados docentes, lo que se les ha pagado es absolutamente mínimo, sino que además se meten las provincias exigiéndole a las provincias que tienen las cajas transferidas el tema de modificar la ley de jubilaciones. Es muy grave, es una estafa. Pasó en Santa Cruz, pasó en Córdoba y pasó también en Tierra del Fuego. Lo triste que vemos el Titanic, que vemos el iceberg y el Titanic sigue avanzando, porque tal vez ya pasó, ya ocurrió, es increíble. Pero también hay que decir que cuando estas denuncias se hicieron, muchos se hicieron oídos sordos y la ley la votaron. Yo esto también lo quiero decir. No fue nuestro caso. Quiero decir porque hubo denuncias, nosotros lo dijimos públicamente en varios programas, enviamos un informe a todos los legisladores de lo que iba a significar la firma de esta ley. Era clarísimo para cualquiera que leyera el proyecto de ley y que por el otro lado viera el marketing del gobierno, era clarísimo que esto era una estafa a todos los jubilados estatales y a todos los jubilados. Sí, quería agregar que el Fondo de Garantía y Sustentabilidad es un gran botín que hace mucho tiempo que quieren recuperar sectores, y sobre todo sectores empresarios. O sea, para el que no conoce, el Fondo de Garantía y Sustentabilidad se quedó con las acciones de una gran cantidad de empresas, más de 30 empresas que tenían la SAFJP. Allá adentro hay acciones del Banco Macro, hay acciones del Grupo Clarín, hay acciones, como decía la diputada de Petrobras, hay acciones de muchísimas empresas, y esas empresas quieren recuperar esas acciones. No, no, Petrobras había, las otras siguen estando, pero ya el gobierno desde que asumió ha deslizado que piensa despréndese. Pero hay una cosa más que es, los negocios que han hecho además con el dinero, como dice el dinero de los jubilados, es una muletilla mediática, es el dinero de la seguridad social, pero desde que asumió el gobierno y pusieron al frente del Fondo de Garantía y Sustentabilidad a Luis María Blackier, que era un hombre del Grupo Clarín, le han prestado dinero en condiciones bastante turbias al Grupo Clarín, a Arcor, a Bancos, a Longby, a John Derr, la empresa que hace tractores. O sea, utilizan dinero de la seguridad social para prestárselo a empresas, incluso en algunos casos en préstamos que son riesgosos, según figura ahí. ¿Vos le harían poner de garantía con este famoso acuerdo con Qatar que habían firmado? Sí, bueno, esa fue una de las cosas. Pero lo interesante de todo esto es que cambió el paradigma del ANSES, porque el ANSES ponía dinero en emprendimientos, pero en emprendimientos productivos. ¿Qué hacía? Vos generás un emprendimiento que genera trabajo, eso que genera... Tampoco representó gran cuantía de RFGS, el inciso Q, que es eso, tampoco representó nunca más del 5% de los... No, pero... Siempre se mantuvieron los mismos activos. Yo lo que quiero llamar, sobre lo que quiero llamar la atención es sobre el valor de la acción de Petrolas, que Vicky no lo dijo, pero me parece revelador. Cuando la compra Mindring son 10 con 15, cada acción vale 10 con 15. Y hoy, al menos la semana pasada, valía 17 pesos. Bueno, pero es lo mismo que va a pasar con lo que el otro día comentabas vos de la autopista, de la parte que va a vender la familia Macri y de las autopistas del Sol, que van a venderla a una y se van a ir con después... O sea, podemos decir que Mindring financió la compra de la empresa de Calcatarra con la compra de las acciones de Petrolas casi. ¿Se podría decir eso? Bueno, se podría decir que financiamos desde YPF la compra de las acciones de Petrolas. Mindring es indiscutiblemente, Mindring es el empresario más beneficiado de la era Macri desde que asumió. Bueno, Overbridge está cabeza a cabeza. En realidad lo que compró Mindring es el soterramiento de los Sarmiento. Digo, eso es lo que compró. Compró una empresa cuyo principal activo es el soterramiento del tren Sarmiento, que son 45 mil millones de pesos de acá a los próximos años. Soterramiento que además fue anunciado 6 veces, ¿no? 6 veces anunciaron. Claro, y en el medio del escándalo de Odebrecht. O sea, Mindring se compró una empresa cuyo principal valor es una obra que si se comprueba que hubo coimas para obtener esa obra, se puede rescindir el contrato. De nuevo, o sea, todos los mismos personajes metidos en esta... ¿Qué son las mismas modalidades? El soterramiento del Sarmiento 6 veces se anunció que se iba a hacer. Digo, somos usuarios del Sarmiento, que de alguna forma hace muchos años que venimos escuchando hablar del soterramiento del Sarmiento y 6 veces estuvo el anuncio, ¿no? Sí, la diferencia es que antes se quería buscar financiamiento externo y ahora lo va a pagar el Estado argentino. O con los fondos del anuncio. Claro. Entonces me parece que en eso, y lo que quería decir era que nosotros nosotros ponemos, por supuesto, el precio de las acciones en la denuncia y la variación llama la atención, de mínima llama la atención, pero... O sea, o son tontos y hicieron muy mal negocio o son chorros. Sí, en sus empresas no les va tan mal. No, no, en los funcionarios digo. Claro, por eso, en sus empresas, esos funcionarios, en sus empresas no les va tan mal. Pero el funcionario del ANSES que vende barato y su tarea es evitar eso, o es un tonto haciendo negocios y tiene que irse, o está robando... Pero el deje de la denuncia es que se hace en violación a la ley. O sea, acá nosotros queremos que se respete la ley. Ahora, eso es correcto. Y yo lo que quiero agregar es que el Fondo de Sustentabilidad, muy breve, lo están usando de nuevo para suscribir una enormidad de títulos públicos. ¿Cuál es el problema? Después el Estado dice que es insolvente, porque el déficit fiscal sigue siendo enorme, y entonces vamos a la refinanciación, y la bendita plata del blanqueo no va a los jubilados, por eso bicicletean los pagos. Aprovecho que está Jorge Sarguini esta noche, que es un economista reconocido. ¿Para qué sirvió entonces el blanqueo? Si que no va destinada ni a la plata a los jubilados, el déficit se agranda cada día más. ¿A dónde fue la plata? Solo a los fines recaudatorios para que por esta vía de compra de bonos esté financiando el déficit del Tesoro. Claramente. Y además lo que dejó demostrado el blanqueo, y es lo que está quedando demostrado en cada visita del presidente al exterior, que los gobiernos conservadores le dicen que Argentina va por el buen camino, pero las inversiones no llegan. Las inversiones no llegan porque no hay un plan económico claro, criterioso, que demuestre que la Argentina va en un rumbo de crecimiento. Y a partir de un diagnóstico absolutamente equivocado del gobierno, que cree que de una recesión se sale con inversiones, cuando además el 40% de la capacidad industrial está ociosa. De la recesión se sale con consumo. Y el consumo es salario, el consumo es empleo, el consumo es jubilaciones, y eso no está en la agenda del gobierno. De ninguna manera está en la agenda del gobierno. Estamos viendo que en la agenda del gobierno están estas cosas que se están conversando aquí. Y lo otro queda postergado. Nosotros en esto hemos tratado de decir, no entremos en discusiones banales, le hemos pedido al gobierno, por favor, baje la confrontación, le hemos dicho, baje a la realidad, mire lo que está pasando, mire que a la gente la plata no le alcanza, porque la economía no arranca, porque los empleos no se generan, porque los salarios pierden poder adquisitivo, y fuimos sobre una propuesta vinculada a los precios. Es decir, bueno, trabajemos sobre los precios de los alimentos. Los precios de los alimentos, como tantos otros, tienen componente de costos propios, pero tienen un fuerte componente impositivo, tienen un fuerte componente de una estructura de comercio que es absolutamente concentrada. Trabajemos sobre eso. Baje los impuestos de IVA, baje controles a los supermercados, a los grandes concentradores de la cadena comercial. Pero esto no lo tiene la agenda. Claro, pero vuelvo a la pregunta inicial. ¿Dónde fue la plata entonces del blanqueo? Bueno, la plata del blanqueo fue a financiar el déficit. A bonos del tesoro. Absolutamente. Que a una bicicleta financiera. Bueno, hoy, si nosotros miramos los sectores de la economía, ¿cuál es el único que funciona? El de la bicicleta financiera. Naturalmente con un dólar rezagado, con una tasa de interés como la que tenemos, ¿quién va a hacer otra cosa, salvo que quiera hacer beneficencia, que no sea hacer una gran diferencia en la bicicleta financiera? Lo que pasa es que alguien decía aquí, y yo comparto, no aprendemos de la historia. Ya sabemos que cuando la economía, el mejor negocio es la bicicleta financiera, los sectores productivos, los sectores de consumo, los sectores de los trabajadores, van a pérdida. Nadie, este es un juego de suma cero. Si está ganando mucho un sector, está perdiendo el resto. Digo que el anuncio de ayer fue por la galería y para reconciliarse con una parte de su electorado que ve que no está haciendo nada por los sectores más postergados. Ahora, lo que hay que plantear claramente es que qué empresario está esperando, sentado en su casa, para tomar gente. Se están despidiendo gente. O sea, la gente la están despidiendo y no la están despidiendo porque tiene alguna cooperativa con la que puede hacer alguna changa y completar su salario. A la gente la están despidiendo porque no hay posibilidades, con las tasas de interés que hay en este país, de poner a la capacidad ociosa que tenemos de producción a producir. Hoy el presidente celebró que Alí Babá ahora va a vender los productos argentinos al mundo. El presidente espero que alguna vez se dé cuenta que si en el país se está consumiendo menos leche, no es porque los nenes dejaron de tomar leche. Victoria, el objetivo de lo anunciado en ferro, en esa vergüenza de actos de las 62 organizaciones, es suplantar trabajadores. Entonces, mejor pago por trabajadores a 8 mil pesos, a los cuales el Estado le financia la mitad, o sea, los contribuyentes. Esto es lo que anunció el presidente en ferro. Es decir, es una precarización laboral. El empleo crece cuando crece la economía. Ningún empresario que tiene 40% ocioso, como dijo aquí Sarguini, correctamente, va a tomar gente porque sí. Puede tomar a alguien subsidiado en la mitad del salario, defendiéndose de otro trabajador que por antigüedad, por calificación, y por salario le sale más caro. Por lo tanto no es aumento de empleo. No quiero poner... No aumenta el empleo. No quiero cargar las tintas sobre esto, pero Sarguini, usted es que sabe mucho de impuestos, la verdad que yo vi la presentación que hizo Sergio Massa con Margarita Stolbizer, no me pareció que fuera muy efectiva. ¿Es lo que no le gusta? Primero cuando dice que bajando el IVA bajan los precios, por ejemplo, del PAN. Hay dos proyectos. El proyecto de bajar impuestos y el proyecto sobre el que pretendemos hacer una consulta popular, que es de darle todos los instrumentos al Estado para que analice toda la cadena productiva y vea que efectivamente la baja de impuestos termina en la baja de precios. Realmente estos juegan los dos proyectos juntos. Las dos veces que esto se hizo, en el 98 y en el 2002, ¿se acuerda? Cuando se bajó el IVA, ninguna de las dos veces bajaron los precios. No le carguemos al proyecto la ineficiencia de control del Estado, veamos por qué muchos países funcionan, son muchos los países en donde los alimentos de la canasta básica, en este caso son 11, tienen una alícuota diferencial, no pagan el 21%, pagan el 4%. Ojalá funcionara, pero el PAN, por ejemplo, ya tiene alícuota diferencial. No funciona para que no funcione, salvo que el Estado no sea capaz de controlar la cadena de comercialización. Bueno, de hecho no lo está controlando mucho. Sonia, ¿y qué pasa? Porque no está en su agenda. Porque no está en su agenda. Bueno, por eso. No, no está en la agenda el mercado interno, está clarísimo, ¿no? Está clarísimo. Sonia, y a todo esto, ¿qué pasa con los docentes? Porque hoy fracasó de nuevo la paritaria en la provincia de Buenos Aires. Ustedes siguen hasta el viernes con la escuela itinerante. Pero digo, ¿apareciera ahora como que ya el tema docente tampoco les preocupa? Además, me parece que el gobierno lo que viene haciendo juntamente con las declaraciones, porque la verdad que tiene que ver con lo que se está hablando aquí, porque lo que está pasando en educación no es distinto a lo que pasa en las otras áreas del Estado. El gobierno, por un lado, declama estar interesado en la educación, en la formación permanente, en el diálogo, y por el otro lado no dialoga, por el otro lado reprime, por el otro lado hace lo que hizo hoy en la provincia de Buenos Aires. En las provincias donde hubo ofertas salariales que rompieron el techo salarial, se votó por asambleas o por congresos la aceptación de las propuestas. En a nivel nacional sigue sin haber ningún tipo de diálogo, es notable, porque aparte el ministro de Educación de la provincia de la Nación va a ser candidato a senador, según tenemos conocimiento por los medios, de la provincia de Buenos Aires. El mismo ministro, que siendo legislador nacional, votó la ley de financiamiento, hizo un discurso elogioso sobre la ley de financiamiento y siendo ministro la incumplió. Entonces la pregunta que uno se hace es cuántas leyes va a incumplir nuevamente una persona que no fue capaz a convocar desde el 2 de enero, luego de marchas, movilizaciones, paros, jornada de protesta, 400.000 maestros de todo el país en la calle, escuela itinerante de por medio, siguen sin discutir. Y lo de la provincia de Buenos Aires es bochornoso. ¿Y es bochornoso por qué? Porque después de 6 reuniones paritarias y después, desde el comienzo de las discusiones que fue en febrero, marzo, estamos ya a esta altura del año y los docentes de la provincia de Buenos Aires no han tenido una oferta digna como en otras provincias, como por ejemplo en Mendoza, en Jujuy o en Capital, que directamente se cerró por decreto. Y llamo la atención sobre Capital, porque llama la atención que el distrito, con el Producto Bruto per Cápita más alto de la Argentina, que es la Capital Federal, haya hecho una propuesta por debajo de cualquiera de la región centro, como Córdoba o Santa Fe, cuando, antes de que gobernara Macri, siempre estaba por arriba de las propuestas nacionales. Es llamativo lo que está pasando. Sonia, lo tenemos en línea justamente al Ministro de Educación, al Director de Escuela de la Provincia de Buenos Aires, Alejandro Finocciaro. Buenas noches, ¿y cómo sigue ahora la historia? Porque hoy los docentes volvieron a rechazar la propuesta que ustedes han presentado. Hola, buenas noches, ¿cómo andan todos ustedes por aquí? Bien, bien, gracias. Bueno, esto sigue dialogando. Nosotros vamos a seguir manteniendo reuniones informales, informales cuando se lo merite, y vamos a seguir en la misma línea que venimos trabajando desde el 6 de febrero. Es decir, dialogando y tratando de ponernos de acuerdo con... ¿Hoy hubo alguna propuesta nueva a los docentes o ustedes mantienen la propuesta original? Porque el problema hoy estaría en el presentismo, que ustedes lo toman ahí como un ítem importante que los docentes también hoy rechazaron, el tema del presentismo. Sí, con el tema del presentismo es uno de los componentes de la oferta, y ahí, digamos, lo que tenemos es básicamente una cuestión conceptual donde los gremios entienden que esto es un castigo y nosotros entendemos que esto es un premio para aquel que va todos los días a trabajar. Pero no, hoy la oferta, digamos, de cuatro tramos se redujo a dos tramos, 20% con cláusula gatillo, y con respecto a la suma que los gremios dicen que se les adeuda del año pasado o las propuestas tales del poder adquisitivo que los gremios aducen, hemos duplicado el monto de 750 pesos a 25 pesos para un cargo y 2.500 pesos para el segundo cargo. Por supuesto mantenemos lo del presentismo y además hemos ofrecido hacerlo trianual, es decir, una propuesta para el año 2018 que incluye pagarles la inflación más un 10% arriba de la inflación para los recuperos adquisitivos, lo mismo en el año 2019, y también empezar a trabajar sobre incentivos salariales a la descapacitación docente. ¿Quedaron en una próxima reunión? No, todavía no quedamos en una próxima reunión, pero eso va a surgir de las conversaciones. Bueno, le agradezco, Ministro, lo esperamos aquí en el estudio para charlar más, porque es un tema que realmente hay que charlarlo más en profundidad también. Muchísimas gracias y mis respetos a todos los audios. Bueno, muchas gracias, buenas noches. Bueno, ¿en qué saben? ¿Me permite? Porque hay una cuestión que tengo que decir. La estrategia del gobierno de la provincia es la misma que de Mendoza. Presentismos altos y prohibición del derecho de huelga. Eso es lo que están haciendo. Y esto es lo que está pasando con el ITE en Aula en Mendoza y el intento de presentismo en la provincia de Buenos Aires. Es un ataque al estatuto docente. El gobierno cree que agarrotazos va a solucionar el conflicto docente y agarrotazos no lo va a solucionar. Y ese diálogo del que habla es un diálogo mentiroso. Están actuando un diálogo, pero el diálogo significa escuchar al otro sector. Y hasta acá lo único que el gobierno hace es propaganda. ¿Dónde recayó la denuncia? Con el juez Bonadía. Yo estoy esperando que el juez se expida. Hoy fue presentada, ¿no? Fue presentada la semana pasada. Para qué tenemos una justicia independiente, ¿no? Igual la semana que viene viene un tema apasionante con el tema de los jubilados que es el que volvió a la cápita de los 90. Se vuelve a pagar ahora por jubilado en el PAMI por cápita y eso va a ser un escándalo porque muchos prestadores van a dejar de dar los servicios y se viene de verdad. Es una tontería que nadie le está prestando atención. Bueno, y en el tema del correo también, para adelante. La causa penal, o sea, las denuncias penales que surgieron cuando se desató todo este escándalo las tiene el juez Ariel Lijo. Eso en Comodoro Pi. Después tenés la causa comercial que sigue en la Cámara que la tiene frenada hace 7 años que es la de la deuda. Y después tenés la causa contenciosa administrativa que es donde los Macri le siguen reclamando al Estado porque no cesaron en ese reclamo 2.365 millones de pesos por la quita de la concesión del correo. O sea que el escándalo del correo está en tres fueros por lo menos. Pausa y ya volvemos. Continuamos esta noche en Minuto 1. Realmente intenso programa. Un programa de mucha denuncia hoy que habrá que esperar que la justicia también profundice en torno a lo que se ha dicho acá. Un tema sumamente delicado. Los fondos de la ANSÉ. Bueno, lo del correo que ya es un escándalo. Jorge, para cerrar. Económicamente, ¿hacia dónde vamos? ¿Salió de la recesión la Argentina, como dice el gobierno? ¿O estamos en recesión y vamos peor? Aquí lo que puede pasar es que los macroeconomistas puedan decir la economía dejó de caer al 2,5 para crecer al 2. Desde el punto de vista social eso no significa nada. También podrán decir pasamos de un techo de inflación que este mismo gobierno generó del 40% al 25. Tampoco significa nada. Si estas variables no se modifican, la economía va a seguir estancada, no va a generar empleo, va a ser muy difícil tener paritarias que superen el nivel inflacionario y por tanto la situación social empeora. Esto es de manual. ¿Y a partir de qué índices el gobierno sostiene que estamos en franca mejoría? Debe ser la desaceleración de la caída del 2,5%. Estarán celebrando eso cuando todos sabemos que una economía en algún momento con tanta recesión y caída en algún momento hace algún rebote, pero el rebote es absolutamente mínimo, pero además es absolutamente concentrado en algunos sectores. Los números macros siempre son promedios, pero si uno va a las economías regionales, va a las pequeñas y medianas empresas que son las que generan el 80% del empleo, allí no solo no hay crecimiento, sino que hay cierre de pymes todos, absolutamente todos los días. Y si no hay cambio en la política económica, y la verdad yo creo que este gobierno está convencido que va por el camino correcto, e insiste en esta línea, la economía no va a despegar, no va a despertar, insisto. De la recesión se sale con consumo. El consumo es empleo y salario. Este gobierno no tiene en la agenda el consumo. Solo piensa en la inversión, una nueva forma de la vieja teoría del derrame. ¿Y políticamente cómo lo ves al gobierno, Vicky? Los veo preocupados por las elecciones que vienen, pero sin pensar una propuesta superadora para la gente, preocupados en tener número en el Congreso para que todas estas propuestas, a las cuales la oposición de alguna u otra forma mejoramos, nos oponemos, impedimos que pasen desde el Congreso Nacional y desde los ámbitos legislativos, pasen como por un tubo, les pasen fácil y así puedan llevar adelante, la verdad, una línea política, económica que hace que nuestra sociedad esté cada vez peor. Hasta el 5 están, ¿no? En la plaza con la escuela itinerante. Y luego vamos a recorrer todo el país con la escuela itinerante en todas las provincias y además ayer en el acto del 1 de mayo hemos lanzado junto a la CTA, las dos CTA, una marcha, una nueva marcha federal educativa. Nosotros creemos que hay que seguir movilizándonos, creemos que hay que seguir peleando, creemos que lo peor que podemos hacer es quedarnos quietos y hay que seguir peleando. ¿Qué le representó el acto del presidente ayer con el Momo Venegas para ustedes? Bueno, es la crisis final de la burocracia sindical y el peronismo, un acto con Macri, un presidente de ofensiva contra los trabajadores. Creo que el Frente de Izquierda y el Clasismo llenaron la Plaza de Mayo, fueron la noticia ofreciendo dos cosas. Una continuidad que no da la CGT trucha del triunvirato que pasó al año que viene, no lucha más, cuando tenemos paritarias y aparte ofrecer una alternativa política desde el campo de los trabajadores. Gracias. Algo que no nos copó, Gato, 30 despidos en el Ministerio de Trabajo de precarizados de los 130 personal de limpieza que tiene el Ministerio de Trabajo tercerizados, hoy echó a 30 y justo a los que estaban tratando de organizarse para que se empiecen a respetar sus derechos laborales. Y otra calentita en el conurbano, midió barrios de pie, los precios subieron en abril, que acaba de terminar, 2,1%. Acumulan 10% en cuatro meses de aumento. 50% desde el inicio del gobierno Macri. Tremendo, tremendo. Muchas gracias a todos.